Así toca tu arpita, Adrián Solís y tu amiga de siempre, Dulce Soledad. Al pronunciar yo tu nombre, recuerdos llegan a mi mente, que si pudiera volver a tenerte, juro no te perdería. Al pronunciar yo tu nombre, recuerdos llegan a mi mente, que si pudiera volver a tenerte, juro no te perdería. Recién te valoré, me di cuenta que te amé, como pude creer que sin ti feliz sería. No sé qué me pasó, perdóname por favor, el tiempo trascurrió, es muy tarde para empezar. Recién te valoré, me di cuenta que te amé, como pude creer que sin ti feliz sería. No sé qué me pasó, perdóname por favor, el tiempo trascurrió, es muy tarde para empezar. Y ya no llores, Ernesto Loaiza, así es la vida, se sufre pero se aprende. Al pronunciar yo tu nombre, recuerdos llegan a mi mente, que si pudiera volver a tenerte, juro no te perdería. Recién te valoré, me di cuenta que te amé, como pude creer que sin ti feliz sería. No sé qué me pasó, perdóname por favor, no sé qué me pasó, perdóname por favor, el tiempo trascurrió, es muy tarde para empezar. Recién te valoré, me di cuenta que te amé, como pude creer que sin ti feliz sería. No sé qué me pasó, no sé qué me pasó, perdóname por favor, el tiempo trascurrió, es muy tarde para empezar. Siempre estás presente en mi mente, tu nombre aviste mi recuerdo. Solo pido a Dios donde te encuentro, solo pido a Dios donde te encuentres, que guíe y cuide tu camino. Siempre estás presente en mi mente, tu nombre aviste mi recuerdo. Solo pido a Dios donde te encuentres, que guíe y cuide tu camino. Y para los engreídos de casa, Lian, Inti, Fabricio y Mateo con cariño. Lian, Inti, Fabricio y Mateo.